¿Qué? Ok, hermano, ¿cómo te sientes de estar aquí en este FanFest en el día de hoy y conocer al público del sur de la Florida? Bueno, me siento muy contento ya que los Miami Madres me dieron la oportunidad de invitarme aquí a compartir con cada uno de los staff del equipo y con los fanáticos también. Hablamos un poquito del hecho de que hay muchos jóvenes tratando de conseguir un puesto por acá. ¿Qué oportunidad tú ves en eso? Porque quizás no la puede tener uno en todos los equipos. Bueno, yo digo que lo que hay que es trabajar fuerte. Trabajar fuerte, competir sin importar la clase de compañera autotécnica, mantener tu mente enfocada y todo eso. Oye, ¿qué puede ser parte de la actuación de los Marlins? ¿Te motiva eso? ¿Cómo sientes? ¿Cómo ves la responsabilidad de ser parte de los cinco abridores? Bueno, eso es para mí un orgullo grandioso, ¿sabes? Porque nunca he estado en una rotación de ador en la Grandes Ligas. Si los Marlins me pudieran dar esa oportunidad, pudiera aprovecharla bastante. Y me sentiría bien contento y a lo tanto de ayudar al equipo en lo más que se pueda. ¿Qué tú le dirías a los fanáticos? Hay muchos pronósticos que dicen, oye, los Marlins este año van a perder 90, 100 juegos. ¿Qué mensaje tú le darías a los fans del sur de la Florida? ¿Qué pueden esperar este año de este equipo? Bueno, que no piensen negativo. Que sin importar que haya un grupo de muchachos jóvenes, nadie sabe lo que puede pasar. Nadie sabe si nosotros ganamos 50 o 90 juegos. Lo que hay que mantenerse positivo, trabajar fuerte y competir siempre en familia. Sandy, ¿cómo fue para ti cuando recibiste la noticia del cambio de Miami? Bueno, para mí fue triste y a la vez también fue contento, ¿sabes? Porque yo nunca pensé que los Cardenales iban a regresar a la oportunidad de cambiar a los Marlins. Porque yo firmé con los Cardenales y quería subir con ellos y subí con ellos y ya que ellos me cambiaron. Estoy aquí con los Marlins y es una buena oportunidad y ya que sabe aprovecharlo. ¿Has hablado con los compañeros dominicanos que tienes aquí? Sí, sí. Conozco ya a Maneuro y Sierra, a Jarlene García, a Ureña y muchos muchachos más que están ahí. Lo importante es saltar precisamente la oportunidad, que fue algo que destacó mucho Marlins. ¿Qué tal tú te sientes en lo personal y obviamente para los demás jóvenes? Bueno, me siento normalmente saludable. Me siento feliz también de estar aquí. Y nada, los muchachos que están ahí también nos sentimos felices porque los Marlins nos dieron una oportunidad a cada uno de nosotros de estar aquí. Y estamos contentos y estamos compartiendo familia ahí adentro. A diferencia de jugar en Miami, a San Luis, Miami mucha comunidad latina, ¿cómo te sientes? Muchos dominicanos aquí en el sur de Florida. Bueno, me siento contento porque ya voy a hablar en español. A todos lados. Ya puedo salir por ahí y decir, damos un plátano, damos un plátano y me van a entender. Pero en San Luis, no encontraba casi dominicanos. Si encontraba uno era porque venía de otro equipo y ya tú sabes. Habrá que mencionar. Hay una planta que se llama Millis ahí, cerquita de aquí, para que vaya a comer. Ah, no, no he ido todavía para todo. Bueno, ahí... Si llego a lograr la rotación, voy a hacer una rutina entonces. Claro, los días que no haya dieta. Sí. Dele, hermano, dele, que lo interrumpiste, disculpa. La diferencia de poder precisamente estar entre más latino y una presencia. Así que, ¿qué tanto es también para el factor confianza en ti ahí, si se quiere? Bueno, yo me siento confiado, ¿sabes? Porque tenemos muchos muchachos latinos. También tenemos compañeros americanos. Pero vamos a tratar de convertir en familia. Aunque tenemos diferentes lenguajes, ¿sabes? Pero vamos a compartir de que yo no enseñe el inglés a nosotros y nosotros enseñar el español a ellos, ¿sabes? Porque no podamos entender y toda esa cosa. Bajo la marica te pone entre los 100 mejores prospectos para el próximo año. ¿Esa es una responsabilidad? Porque todo el mundo espera algo de ese tipo de presión en esta primavera. No, no. Eso no es presión para mí porque ya... Yo he estado normalmente ahí, me sacaron dos veces y... No, espero que cuando ellos me vuelvan a dar la oportunidad de estar ahí, que no me vuelvan a sacar, sino que me bajen a un número más bajito. ¿Qué crees que les traes tú a los Marlins? ¿Qué le ofreces tú al equipo diferente? Bueno, no sé si les traigo alegría o si les traigo, ¿sabes? Miedo, porque todavía ellos no me han conocido, todavía fichando. Pero cuando ellos me den la oportunidad, ellos sabrán lo que yo tengo y lo que se hace. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, brother. Muchas gracias.